Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya os he dicho que yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero si vamos a hacerlo y alguien de arriba me dice vamos a hacer esto, yo digo pues vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Que yo no estoy de acuerdo es que da igual lo que yo opine, a ver si me entendéis, hay alguien que sabe más que yo que ha dicho que hay que hacerlo, pues yo digo que hay que hacer esto, yo lo hago. Y me callo la boca que a lo mejor mi opinión no es la buena, a lo mejor que yo opine que Chas GPT no hay que usarlo, a lo mejor está mal mi opinión, a lo mejor está mal, y a lo mejor tiene razón esa persona que dice que hay que aprender a usarlo bien. Entonces yo me callo y digo venga, que hay que hacer esto, ¿no? Que luego tengo yo razón, pues da igual, algo hemos aprendido. Entonces voy a hacer el contenido de las páginas usando Chas GPT, ¿vale? Pero bien, no mal, ¿vale? Soy un experto en marketing. Tengo que hacer la página de, hemos dicho que hay cuatro, ¿no? Quien soy de servicios, esto lo tendría que escribir yo, pero bueno, pues para que... Ah, mira, tengo dos abiertas a la vez. De servicios de una web de venta y creación de disfraces y cosplay llamada Disfraces Nightlings. Escribe, ¿vale? Esto es el objetivo y ahora la acción. Escribe un texto que sea atractivo y divertido ofreciendo los servicios de venta de disfraces y creación de los mismos. Usa, le puedo dar detalles, usa nombres de personajes famosos de la cultura popular. A ver, yo estoy súper interesado porque yo sé cómo funciona esto. Chas GPT lo que hace, de todo lo que hay en internet, no puedo decir eso, pero él ha cedido un montón de sitios web y de libros y él, con lo que yo le pongo, él busca la información y la mezcla. Y además sabe escribir, es decir, sabe montar las palabras. Realmente son operaciones con números, que esa es otra, que no vale contar la hora. Pero yo flipo, digo, tío, el link lo hace, tío. Entonces te dice, bienvenido a Disfraces Nightlings, donde tus sueños de transformarte en tus personajes bonitos se hacen realidad. ¿Alguna vez has soñado y nada más que echas GPT por haceros lema de lo que lees normalmente al día, que es nada, ya está bien? ¿Alguna vez has deseado ser más que un espectador en la vida de tus héroes y heroínas, pero se hace parte para llevar tu pasión al siguiente nivel? Y para tener eso, nosotros hacemos la oportunidad de convertirte en esas personas icónicas que amas. ¿Quieres canalizar la fuerza interior de un Jedi? Tenemos túnica y sables de luz que te transportan en una galaxia muy lejana. ¿Prefieres la elegancia y el misterio de un detective como eso? Nuestra capa y pipa te harán sentir buenísimo, buenísimo. Pues esta página me vale a mí, ¿cómo? ¿Esta bolera? Servicios. Ahí tendría que poner muchas cosas más. Pero como introducción, no me digáis que no vale. Está bien, ¿no? Está bien. Y no me digáis que esto es mucho trabajo, porque no estoy haciendo escribir. Es que nos manda muchas cosas. Pero si estoy diciendo que os lo hagan, alguien. Que alguien os va a escribir el texto y todo. No veo, yo las caras que veo... Al final voy a tener razón. Cuando digo que lo de poner chat GPT es, vamos a hacer menos. Venga, vamos a hacerle hace menos. Vamos a hacerle hace menos y al final no vaya a hacer nada. Ya hacéis poco. Pero cuanto menos hacéis, menos queréis hacer. Pero es que ya no queréis ni entrar a una página a que os diga lo que tenéis que poner. Bueno, ya está. ¿Cuál es la otra página? Pues es que quién soy, quién soy no lo voy a hacer. Servicio, contacto está hecho. Me faltaría la página principal. Pero en la página principal va ahí casi el mismo texto. Yo le decía a esta GPT que me lo diga, ¿vale? Voy a copiar el mismo PROM y le voy a decir... Tengo que hacer la página principal. Le voy a dar más detalle. Quiero que me hagas una lista de los disfraces más comprados en las web. De venta de disfraces. Yo ya me encargaré de ponerme en contacto con los proveedores y tener esos disfraces para que la gente los pida. Además tendré mi tienda online, que es fundamental. ¿Vale? Yo conozco una gente de Estepona que tiene una... Os podría enseñar la página, pero no la voy a enseñar. ¡Quillo! ¡Que deje el ratón ya! ¿Vale? Apaga el monitor. No, yo no me estoy riendo, ¿vale? Estoy grabando un vídeo y estoy explicando. Y te lo he dicho bien varias veces. Y antes de empezar el vídeo. Por si alguien critica, es que ya se le ha dicho varias veces antes de empezar el vídeo y no se entera el alumno. ¿Vale? Dices que trata mal a los alumnos. No, los alumnos me tratan mal a mí porque yo estoy explicando y no está atendiendo. ¿Ok? ¿Me he explicado con claridad? Sí. Vale, gracias. A ver si ahora se entera. ¡Oh! Que me tratan mal a los alumnos. Que vengan a la inspectora y vengan a tus padres que se los voy a explicar yo a ellos. ¡Venga! ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos a ver. Si lo he escrito yo, ¿cuál va a ser el primer traje que ponga? Inspiramos aventura que encontrarás aquí un poco la misma que antes pero con una lista que también está bien. No te preocupes por los detalles técnicos. Nuestro proceso de pedido es tan suave como la seda de Spiderman. Trepando por los rascacieles. Solo tienes que hacer cliques y esto lo podría poner también la página de venta. Los disfraces mejores. Spiderman, Harley Quinn, Dios mío, qué pena. Batman, porque Harley Quinn es que hace un traje fácil. Elsa de Frozen, Iron Man, Batman y lo que quede. ¿Qué? ¿Cuánto tarda en hacer una página web? ¿Media hora? No, ahora tendría que buscar la foto, poner la tienda, contactar con los vendedores. Pero en media hora lo que he hecho es para aplaudirme. Pero no a mí, sino a los que hacen las páginas web que lo hacen muy fácil todo. ¿Vale? Lo hacen muy fácil. O sea, para que uno sin conocimiento de ninguno pueda hacer un sitio web de una empresa en media hora. Luego ya hay detalles, sí hay detalles. Pero ya cuando se hay empresarios, ¿vale? Esto no quería yo, yo quería cambiar el contenido de la página. Ay, que no me va a dejar. Y ya os digo que el límite, esto con una internet del doble de calidad, estaría mucho mejor. Aquí puedo cambiar los diseños de eso, pero no, eso no es lo que yo quiero. Me voy a tener que hacer, bueno, ya sé dónde lo voy a poner. Mira, con esta página está ralentizando Firefox. Voy a acelerar el navegador, detenga esta página, detenerte y me voy a ir para atrás. Porque es un infierno. Y no he puesto el logo, hay un montón de cosas más que podría hacer. Si alguien tiene interés, voy a poner en la lista de vídeos que tengo de esto. Esto lo pondría yo en la página principal, pero no me deja. Porque esto lo que hace, no, no me deja. Voy a poner aquí mismo una cerca de, porque me ha gustado el disco y no lo quiero perder. El disco, digo, el texto y no lo quiero perder. Y al final vamos a hacer con Wordpress. Yo he hecho los vídeos para hacerlo con Wix. Por si alguien lo quiere hacer con Wix, lo puede mirar. Yo lo digo y me río por dentro. Pero si alguno quiere aprender de verdad, si alguno tiene verdadero interés en trabajar, conmigo tiene para aprender. Con otro lo sé, conmigo, se harta.